El soleno nuevo día, el soleno nuevo día, el dolor daño salir, el dolor daño salir El soleno nuevo día, el soleno nuevo día, el dolor daño salir Cuando insistió hacia ti, como ahora ya conocía, acaricio en tu perfil y con fe, tu amada mía Cuando apareces fumarse, mi margen de millo tierno, mi margen de millo tierno, cuando apareces fumarse Cuando apareces fumarse, mi margen de millo tierno, mi margen de millo tierno, cuando apareces fumarse Pero cuando hay más pausa, nos pasamos de contenta Y mi espalda se remase, ayer de aquí por el templo Esta sombrera yo puedo mirar yo cuando lograste Y la dios por no nombrarte, hasta saldrá yo muero Hasta saldrá yo muero, y la dios por no nombrarte Y la dios por no nombrarte, hasta saldrá yo muero Ahora termino y yo quiero, y de aquí para adelante Me seguirá tu recuerdo, pues sombra, marco y santa Te acaricien sin tenerte 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 Nací para venernarte Y moriré por perderte